Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hija, porque soy su hija Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado, porque soy amado Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hija, porque soy su hija Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado, porque soy amado Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas, queremos danzar Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río Podemos sentir tu río Hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo alabar en la casa de Dios Puedo cantar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo alabar en la casa de Dios Puedo cantar y disfrutar Que somos libres Somos libres Por su sangre Libres hoy Somos libres Somos libres Por su sangre Libres hoy Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Dame otro mambo Mambo, mambo Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Focus Gracias por ver el video.